Paul Walker, The Fast and the Furious, regresa en otra película de suspenso y de carros. Un hombre sin querer alquila el auto incorrecto y termina envuelto en una red de corrupción de la policía local. Miren el trailer. Miren, en una ciudad que nunca habéis visto antes, ¿qué vas a hacer? Esto es difícil, Michael. Hay una historia. Quiero que esto funciona, es solo... Angie, escucha. Estoy aquí y es que va a ser diferente esta vez. Este es un minivan. I ordered a sedan. ¿Sabes? Esto va a ser bien. No, 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 no. No, 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 no I'm just trying to make up right now for every wrong turn I've ever made. No chance of never even seeing you again just to clear my name. I'm just trying to make up right now.